Salud ¡Arriba las cervezas! ¡Ay, ay! ¡Arriba los vasitos! ¡Sí, sí! ¡Arriba los vasitos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! Quiero contar el libro, yo quiero empezar ¿Qué cosa? Que ando chupando yo aquí en Quito al mar ¡Vamos, dice! ¡Somigo! Si me he borracho, es para olvidarte Es para arrancarte de mi corazón ¿A qué le importa si te vas tomando? Esta mi vida la estoy destrozando En cada copa que tomo más y más Esta mi vida y ese está chupando licor Un vasito de licor ¡Y ahora vamos, dice! Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes que mi amor, él es culpable Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes que mi amor, él es culpable ¡Vamos! 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 Un mes leer Every day душ Unes un mes Un mes Un mes book Un mes trois Un mes Un mes Un mes ¡Salud! 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 ¿Dónde están los vasitos de cerveza? ¡Ahora! Quiero encontrar, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en las cantinas ¡Si llorar! ¡Si llorar! Si me han borracho, es para olvidarme Y es para arrancarte de mi corazón ¿A quién le importa si se llevas amando? ¡Si llorar! Esta mi vida, estoy destrozando Y cada copa que tomo, más difícil Esta mi vida es chupando licor Un vasito de licor Un vasito de licor, vasito de licor Tú sabes que mi amor, él es culpable ¡Canta! Un vasito de licor, vasito de licor Tú sabes que mi amor, él es culpable ¡Y ahora cómo dice la chica! ¡Ay! ¡Cuántas tomas de cervecita! ¡Cuántos brindan por el amor! ¡Si señor! ¡Ay, no, sí, no, sí, chubonita! ¡Vamos, háganos! ¡Y cositas! ¡Toma! ¡Rimiti, rimiti! ¡Así! ¡Rimiti, rimiti! ¡Así! ¡Pero por Dios! ¡Ya lo veían! ¡Qué emoción! ¡Era de Mario! ¡Y gente le quitó armas! ¡Papá! Quiero contar a ti Yo quiero que sepas ¡Salud, chicos! ¡Salud! Tiendo, tomando Yo en la ruta entienda Hiciendo ralos Es para olvidarte Es para arrancar En mi corazón ¡Baila, chicos! ¡Baila, baila! ¡Ay, aquí en la importancia ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Aquí no se va a usar! ¡Esta es mi vida! ¡Esto es de nuestros años! ¡El fallecito! ¡Baila, baila! En cada copa que tomo ¡Esta es mi vida! 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 Ahora Sí, fuentecita, fuentecita, fuentecita Chivorica Ahora Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Chupa, 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 chupa Chupa rápido Oye Pa, pa Ahora Oye, los varoncitos, cuidado que se queden bizcos, ¿ah? Ya saben Le va a dar tortículos al de gorrito No, eso va a ser así Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa ¡Vamos! No dejad la chino, la saberes No dejad la chino, las solteras Solteritas, solteritas, solteritas Solteras solo es en el segundo plano Y cariñito me estás pidiendo Cariñito te voy a dar Si tú me sacas la puerta La mierda te saca Si tú me sacas la puerta Con Roberto Meire Cariñito me estás pidiendo Cariñito te voy a dar Cariñito me estás pidiendo Cariñito te voy a dar Si tú me sacas la puerta La mierda te saca Si tú me sacas la puerta Con tu hermano Meire No, 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 no No, 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 no Estamos bonitos chandando Ya me tienes con cosa por favor ¡Eh, eh, eh!